¡Ja! ¡Y llegó! ¡Y el tanto esperaba! ¡El más querido! ¡Gerardo Morán! ¡Y como siempre! ¡Junto a ti, Genier! ¡Gosa yo! ¡Y el Choco desde México! ¡Pa' todo el mundo! Me voy para no volver, me voy para no volver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Y vas a llorar, yo sé lo que te digo Tal vez yéndome hallaré, tal vez yéndome hallaré El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré Al otro lado del río, me iré Te juro mi vida, que no volveré Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Y esto, Morena, es único, mami Aprovechame Y el estilo único y diferente Me voy para no volver, me voy para no volver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Tal vez yéndome hallaré Tal vez yéndome hallaré El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré Al otro lado del río, me iré Te juro mi vida, que no volveré Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver En más, yo sé que vas a llorar Porque tengo lo que te gusta Porque tengo lo que te encanta Porque tengo lo que te gusta Porque tengo lo que te encanta Y todas las manos Y todas las manos, con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Goza Al otro lado del río, me iré Te juro mi vida, que no volveré Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Se juntaron Los más claros No puedo Yo quiero Les amo Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver En una mañana con mucho sol Viene una morena buscando amor Estoy enamorado y no sé qué hacer ¿Qué hago, señores? Si ya tengo amor No puedo Yo quiero Les amo A las dos No puedo Yo quiero Les amo A las dos Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Si se entera Mi morena, mi morena Si se entera Me va a matar Fuera, fuera, fuera Si se entera Mi morena, mi morena Si se entera Me va a matar Oh No sé qué va a ser mi vida Oh La extraño en la noche A la otra en el día Oh Por las dos Mi corazón palpita Oh ¿Qué voy a hacer? No puedo Yo quiero Les amo A las dos No puedo Yo quiero Les amo A las dos 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 Que difícil es esto del amor Querer a dos mujeres es mi obsesión No quiero lastimar mi corazón ¿Qué hago señores si las amo a las dos? No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos Fuera, 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 si se entera mi morena, mi morena, si se entera me va a matar Fuera, 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 si se entera mi morena, mi morena, si se entera me va a matar Oh, no sé qué va a ser mi vida Oh, la extraño en la noche, a la otra en el día Oh, por las dos mi corazón palpita Oh, ¿qué voy a hacer? No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos Zah, 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 zah Zah, 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 zah van